Sí, la verdad que sí, porque aparte por los tiempos que la Argentina pasa, crecer tanto deportivamente como en infraestructura es muy importante. Obviamente que le tenemos que dar una gran ayuda a la mutual, que siempre están con nosotros, acompañando cada proyecto que uno va teniendo o que se nos van acercando. Así que la verdad para nosotros el acompañamiento de la mutual es muy marcado y lo agradecemos de mil maneras. Entonces, si no fuese por eso, prácticamente el crecimiento sería mucho más difícil. Y después con respecto a la actividad deportiva, sí, en el último año hemos agregado dos actividades como New Con y el volei masculino, que como decía, hacía más de 15 años que no se practicaba. Hoy hay una buena concurrencia con más de 20 chicos que vienen a practicar, chicos y adultos. Y bueno, en la actividad New Con, hay más de 30 personas, adultos mayores, que era una edad que nosotros no teníamos o que no hay en los clubes prácticamente. No hay lugar para ello. Y bueno, nosotros hemos conseguido, nos han traído la propuesta y la verdad que desconocíamos qué era. Cuando empezamos a investigar, vimos que la verdad que podía llegar a ser muy atractiva. Y bueno, no nos equivocamos, fue así. Se armó un grupo, se armó la profe. Y bueno, ahí hay más de 30 personas practicando New Con, ya con un equipo ya hecho, en un torneo, ya disputándolo, con diferentes encuentros también. Así que bueno, la verdad que muy contento porque son actividades que en el corto tiempo crecieron mucho y que bueno, seguramente en el tiempo van a perdurar. También sin duda el tenis como una actividad dentro del club ha crecido muchísimo. Sí, el tenis gracias a Dios se viene manteniendo ya hace prácticamente 12 años, porque sí, 12 años que está en actividad. No tenemos grandes sobresaltos. Bueno, obviamente después de la pandemia que todos conocemos, fue para toda la disciplina, para todos los clubes, pero que en realidad tenemos la satisfacción que se mantiene, se mantiene con el número de chicos, con los torneos, que este año se volvió a tener el torneo de profesionales, que no lo habíamos tenido durante casi dos años consecutivos. Entonces la verdad que igual que el resto de las actividades, como bola y gimnasia deportiva, que también es una disciplina nueva, porque tienen un poquito más de trayectoria dentro del club, que vienen con una buena cantidad de chicas, donde tanto el año pasado como este año se pudo competir en los interprovinciales, que son tres por año y que después pasan al nacional, que son en diferentes puntos del país. El año pasado han clasificado chicas al nacional, y este año, bueno, falta un interprovincial, pero que hay chicas deportistas que tienen la posibilidad de llegar al nacional. El volei también sigue su marca registrada, que es el volei de central. El fútbol también ha crecido mucho la parte de inferiores. Tenemos la satisfacción que el fútbol de mayores también. Por hoy estamos ahí peleando la punta, con varios equipos muy cerquitos, pero que en realidad están peleando la punta, tanto en primera como reserva, que falta muy poquita fecha para que termine y empiece unos cruces. Y bueno, el balance general, sin mirar los números, es muy, pero muy positivo. Y lo que vemos es que para el próximo, el o los próximos años, tenemos lugar para crecer, con la incorporación de estas dos hectáreas acá frente a las canchas auxiliares, y las 16 hectáreas sobre Beyer, Sog y Gambinar. Así que bueno, tenemos tiempo y dinero para gastar en esos terrenos, para sacarle el mayor jugo posible. Otra de las cuestiones que surgieron a través de la asamblea tiene que ver con la apertura nuevamente del boliche, que es un símbolo para el club, y que realmente ha sido todo un acierto. Exactamente, como decíamos en la asamblea, fue una apuesta muy grande, tanto de parte de la Mutual, que se llevó el mayor gasto para la reconstrucción del boliche, y luego nosotros para ponerlo en condiciones de funcionamiento. La verdad que fue una apuesta muy grande y que realmente salió bien. Más allá de los recursos que se obtienen, que son muy buenos para el club, es darle la oportunidad a nuestros jóvenes que puedan disfrutar de una noche en San Carlos, como nosotros lo hemos disfrutado, que no tengan que viajar, y obviamente también los costos que hoy conlleva salir a otra ciudad, con auto, con entrada y demás. Entonces, bueno, a nuestros chicos lo tenemos en San Carlos, y muy cerquita de cada una de sus casas. Así que con mucho trabajo, porque el boliche lleva mucho trabajo, pero la verdad que muy contento porque tiene esa doble función, tanto para el club como para la sociedad de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.